Cuando me perdes y puedo desaparecer Sé mentir también, eso me asusta Trato de entender que solo mi forma de ser Sé mentir también porque me gusta Solamente pienso en mí Fuiste lo que prometiste y nunca cumpliste Y por más que te hayas soltado nunca pudiste abrirte Viste si todo el amor que te di otra vez lo perdiste Nunca aprendiste, fuiste La primera vez es como entrar al mar sin ver Y aprendí a nadar en la segunda La tercera es una eterna luna de miel La cuarta va a ser la más oscura Solamente pienso en mí Y sobre me desconocí Fuiste lo que prometiste y nunca cumpliste Y por más que te hayas soltado nunca pudiste abrirte Viste si todo el amor que te di otra vez lo perdiste Nunca aprendiste Fuiste tanto tacto, comenzó el contacto No puedo contártelo porque hicimos un pacto en un momento exacto Ya no siento culpa porque no firmé un pacto en un momento exacto Ya no siento culpa porque no firmo un contrato y tanto tacto Comenzó el contacto No puedo contártelo porque hicimos un pacto Me retracto un perfecto impacto No voy a contarlo pero el amor sigue intacto Fuiste Si todo el amor que te di otra vez lo perdiste Nunca aprendiste Fuiste Qué lindo, hermosa versión